hola familia que tal como están somos sección desde el salvador familia ahorita nos dirigimos con antonio al pueblo de xuchitoto algunas palabras por favor por acá gracias a dios bien camino a xuchitoto hemos estado viendo por acá lo que es la entrada y hemos visto uno de los puertes del pueblo que es la elaboración de ladrillo rojo y otras cosas más como por lo menos lo típico el plato de sopa de gallina y lo que es la quesadilla si es que estamos viendo un poquito de historia el plato fuerte acá el plato fuerte de xuchitoto creo que es la el caldo la sopa de gallina india igual el plato el plato estrella que ellos tienen en lo que es la como que se llama la quesadilla así es ahorita todavía no hemos llegado al pueblo ahorita nos dirigimos para el pueblo estamos como a 20 minutos entonces siempre nos gusta grabar para que vean realmente lo no solamente el pueblo sino que vean esperate que va a retroceder va a retroceder y eso para retroceder es maña es lo contrario entonces ahorita vamos para el pueblo de xuchitoto xuchitoto es un municipio del departamento de cuscatlán estábamos averiguando también y leyendo un poquito estábamos viendo también que xuchitoto en agua xuchitoto en agua significa pájaros y flores ahorita vamos a tratar de ver qué tal es el pueblo y estábamos viendo en las redes sociales hemos visto en google hemos visto mucha información y vemos que dicen que es un pueblo bastante bonito tiene muchos lugares turísticos tantas atracciones si tiene como 6 o 7 entonces ahorita vamos a tratar de llegar o vamos a tratar de grabar hasta donde podamos vamos a tratar de grabar lo mejor del pueblo igual ahorita vamos no sabemos no conocemos entonces vamos a tratar de tomar lo mejor del pueblo y esperemos que verdaderamente sea un lugar bonito es que igual acá ahorita lo que se está dando es referente a la siembra del maíz aquí el fuerte ahorita para esta época es el maíz es el maíz y si no siembra maíz la mayoría de personas que siembran maíz el campesino lo que hace es sembrar lo que es también el el como que sea el maíz y yo no el maíz y yo si siempre si no siembra maíz siempre el maíz y yo porque para esta temporada se pone bastante bueno lo que es el maíz y yo a la venta a donde quiera que va se vende mucho más rápido a veces hablamos nosotros con personas que cultivan el maíz y dicen que de un digamos de una manzana invierte en 500 dólares solamente el creo que es el saquito o la bolsita de abono que ellos le ponen ha subido porque anda por 110 dólares si 110 dólares aparte del maíz que ellos tienen que comprar porque no es un maíz común y corriente que se pone si entonces de una manzana pero gastan casi 600 dólares y de 600 dólares dicen que ellos no sacan mucho realmente lo que sacan es lo que les va a quedar para el consumo de la casa así es el arroz perdón es el frijol y es la mitad digamos siembran la manzana se quedan con la mitad de maíz y la otra mitad la venden para tratar de recuperar un poquito el invertido igual otra cosa que estaba viendo y se llama cultivo múltiple espero estar ocupando bien a palabras el hecho de que donde siembran maíz también siembran frijoles y siembran frijoles el frijol nuevo que la mayoría de salvadoreños o a nivel latinoamericano se come y también siembran lo que es el ayote la ventaja que ahí están llevando tres cosas siembran el frijol siembran el maíz siembran el frijol y sacan los ayotes y a eso ya ellos ya le sacan un poquito más para mantener en su casa y poder vender algo más antonio que quisieras aportar es poco lo que les queda a veces uno no ve eso prácticamente solo es el consumo de ellos y los pocos que venden para recuperar la inversión no es que apoyemos al artesano porque en realidad es un proceso bien bien duro y cuesta trabajarlo y a veces no valoramos lo que es lo que es el trabajo de ellos y vemos que ya está el producto así en los mercados pero no sabemos cuánto les ha costado sacar ese producto del campo es que algo bien importante y he hablado con muchos campesinos realmente el campesino siembra la tierra porque es algo natural es algo de ellos lo llena y esa es una forma como sentirse vivos lo hacen por amor más que todo lo hacen por amor que lo hacen más por amor que por dinero y porque al final no sacan la cantidad que no es que ellos no sacan pero es el amor que le tienen a la tierra entonces eso viene de generación en generación entonces cuando nosotros vemos una tortilla en nuestra casa créanme que todo eso tiene historia pero es parte de la vida igual yo creo que cada quien trae lo suyo y cada persona se esfuerza por dar lo mejor así que familia vamos para sus chitos espero que les guste esta esta serie de vídeos que vamos a tomar que les encante acá podemos ver el panorama de todo esto es muy parecido a la calle es muy parecido todo pero igual cada lugar tiene en esencia lo suyo y está bastante bonito lo que si no costa bastante aquí que no se ve mucho tráfico es un claro ejemplo de imprudencia haciendo tercer carril pero lastimosamente acá en el palco salvador así funciona cuando chocan o matan a una persona o dan vuelta y están llorando pero esperemos que poco a poco las personas se vayan educando y comprendan que cada acción o cada decisión trae una acción y una acción puede traer consecuencia buena o mala verdad antonio si no y viéndolo también no sé si va a alcanzar a oír pero llevo una subbuya algo grande el camión un camioncito algo grandecito y se ve como en mal estado también si es un carrito viejo ya mecánicamente se ve en mal estado y aún así va rápido bueno familia vamos para su chito aclarándole su chito todo es un municipio del departamento de cucatlán su chito en agua significa pájaros y flores y vamos a ir a ver esa belleza de pueblo verdad tania si exactamente ya aquí ya el gps nos está tirando que estamos a cuántos minutos 15 ya estamos cerca acá podemos ver lo que sí estamos viendo acá en todos estos árboles que hay hay muchos árboles de jocote alrededores y algo que me encanta a mí en muchos pueblos que hay muchos otros el izote es la flor nacional del salvador verdad pero está una flor el izote es bien bendecido porque tú cortas digamos tú cortas el arbolito los tiras y adonde los tiras ahí crece eso no se acerca y no necesita de que le estés poniendo abono que él estés o que le vayas a estar poniendo otras cosas no que la misma naturaleza le provee todo y se pone crece y cuando crece da una flor que lo da cada una vez al año y es la flor nacional del salvador y nosotros la comemos rica en huevo se puede comer en huevo en sopa de pollo con limón solamente se pone a herver ahí al resto del cliente los rellenos con queso y huevos son bien ricos eso es lo que podemos aportar ahorita ya ahorita podemos ver esta belleza ya vamos entrando ya es que aquí ya va cambiando y acá ya le va viendo la personalidad así es al pueblo ya se va viendo mucho más diferente igual siempre familia diciéndoles que gracias por ver los vídeos gracias por verlos espero que los disfruten que no se aburran igual y pongan sus comentarios compartan nuestros vídeos y sobre todo les deseamos bendiciones y gracias a todas las personas que están adentro y afuera de nuestra frontera patria esperemos que algún día puedan volver igual a donde quiera que estén que puedan cumplir sus años y algo que tienen que cumplir tienen que entender para llegar a un objetivo no es de soplar y hacer botella yo sé que muchos sacrificios esfuerzos sacrificios tiempo pero también se necesita disciplina y actitud y roma nos hizo en un día hay que tener paciencia igual otra cosa que les voy a recordar el mayor tesoro que tenemos en la salud y la familia si tenemos familia estamos bendecidos porque tenemos con quien compartir verdad antonio exactamente cuiden a su familia una la verdad que lo que dice antonio verdad lo único que nos llevamos cuando todos morimos solamente son los recuerdos porque desde la ropa hasta acá todo se queda todo todo se queda entonces familia igual a los seres queridos que tenemos a la par siempre bien importante decirle que los aman que los quieren es importante un abrazo a veces para ahora para nosotros un abrazo es solamente no es nada pero a veces hay muchas personas que están pasando situaciones bien difíciles bien complicadas y créanme que un buenos días puede cambiar la vida o un abrazo puede cambiar la vida la perspectiva o hasta salvarle la vida a una persona verdad porque acordémonos que el diario vivir que nos está matando a todos los a nivel mundial después de lo de la pandemia ha sido el estrés increíble y el estrés matan más personas que cualquier enfermedad a nivel mundial verdad antonio hay que tratar de vivir la vida cuídense y recomendaciones manejen despacio no vean el celular cuando van manejando que aquí en san salvador la mayoría accidente se va a través de eso que las personas van viendo el teléfono yo tuve una experiencia así que bueno estaba en un alto por ahí me iba a meter estaba esperando que pasar el carro del lado contrario cuando un señor me pasó pegando venía viendo el teléfono me pegó y se fue a la chingada no te reconoció el golpe que está yo me reconoció un golpe como de 400 dólares gracias a dios no me pasó nada porque cuando me pegó el golpe me tiró al al carril contrario menos si no te imaginas lo que hubiera pasado y me hubiera quedado con el golpe y mi gran pegado así es así que familia se va a manejar maneje con precaución no corran tiempo no se le puede ganar y los supermanes son las personas que se creen rápido y furioso está en el cementerio familia sobre todo el celular ese volado lo distrae bastante a la persona a su tiempo y si le están llamando no contesten porque no se arriesguen acá lo que estaba viendo también los árboles de mango ya están cargando ya les está dando a la flor verdad si familia hasta los venden ya es que ya ahorita ya va a comenzar la temporada de mangos entonces ya la mayorita la mayoría de árboles de mango ya tienen lo que son las flores las flores es donde van a hacer lo que es el mango el mango así es y es lo que a nivel nacional se consume mucho en el salvador bueno yo creo que en todas partes del mundo méxico verdad en venezuela no sé si habrá pero tiene que haber venezuela de repente ecuador así así es y es deliciosa el árbol de mango tiene mucha bendición aparte de que el mango al tomar las lo puede que lo podemos consumir de la siguiente manera lo podemos comer solo lo pelamos y lo comemos con sal o lo podemos comer con cascar agua hay personas que hacen fresco no lo preparan así como dice antonio ya maduro así normal acá en el país se acostumbra también a comerlo en miel cuando hablamos de los mangos en miel es muy parecido a la forma como se prepara el cocote en miel hay como se prepara el bizcollo en miel y como se prepara la manzanilla en miel es muy parecido el proceso o el ayote ahora el ayote en miel que queda rico deliciosa y sabrosa estaba viendo también que el mejor alimento que hay el mejor alimento y complemento para el ser humano y que lleva toda la peta nivel todas las vitaminas y todo lo que el cuerpo necesita es el ayote el ayote en miel dice que es el mejor remedio el mejor alimento que pueda consumir una persona es que el ayote si trae un trae vitaminas en cambio del pipián no el pipián lo echas en la sopa pero no trae una vitamina en sí el ayote sí por eso es que hay personas que se rebuscan y cuando hacen una sopa de res mil veces prefieren echarle el ayote y no el pipián sí bueno como al gusto del cliente verdad como quiera comerlo y todo y ahí depende de la persona bueno familia ya casi vamos llegando a su chito familia dice bienvenidos a su chito todo y le bajando no corres tanto para que podamos grabar un poquito dice bienvenidos a su chito todo y aquí ya creo que ya entramos a lo que es su chito todo si entramos porque estamos a siete minutos acá podemos ver cómo se mueve la economía de este de este municipio este municipio su chito que es municipio del departamento de cucatlán igual familia y pueden ver un claro ejemplo el perrito siempre en la calle ya es muy típico a nivel nacional en todo el salvador y lo mismo no hay el maltrato animal si usted lo mira y anda manejando no acelere bájele y si anda comidita no sea tacaño hay que darles hay que regalarles aunque sea a lo que podamos darle para para el perrito poder para uno podrá ser poco pero para el perrito puede ser el desayuno de la muerte y la cena verdad y que le alcanza si puede comprar una bolsita ajá aquí varias personas aquí en el salvador acostumbran eso cuando uno va así en la calle de repente viene un carro parqueado y ahí están las personas dándoles la comidita está bastante bonito acá familia que allá va venimos llegando a su chito aquí pueden ver la belleza de municipio que es acabamos viendo lo que es alrededor de su chito no se siente muy caliente pero cuando nos bajemos vamos a ver la realidad de cómo es acá ahora si alguien me pregunta a mí por qué hablo tanto de el clima bueno porque sabemos que en eeuu es tremendo el clima si no te mata el calor te mata el frío entonces no es fácil entonces por eso hago la hago siempre hago saber cómo está acá el clima se supone que acá en el salvador que es un clima un clima tropical pero créanme que eso ya quedó plasmado solamente en los libros porque tropical ya no tenemos mucho ya últimamente ya acá el clima que tenemos acá es bastante caliente podría ser podría ser tanto por la deforestación podría ser por la deforestación o también deja que pase el cabezal que no te va a llevar acá podemos ver familia que viene a pasar 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 acá podemos ver que vamos entrando aquí dice suchitoto centro lago suchitlán no suchitoto dentro dice allá tendremos que irnos a donde te dijo que bien bueno vámonos aquí como dice porque ahí se centra bueno familia aquí ya venimos a suchitoto acá podemos ver las personas vendiendo tortitas y algo que estábamos viendo y si se mueve bastante la cámara es porque porque son calles empedradas entonces ya es diferente la vibración es bastante fuerte y de pronunciadamente a la derecha con dirección a carretera a suchitoto a continuación gira a la derecha pero un tamaño donde está el pueblo o sea ya estamos en el pueblo pero para el propio centro del pueblo preguntarle a ella el propio centro del pueblo no grita bueno familia acá podemos ver una gasolinera y ya llegamos a suchitoto acá vamos a tratar de firmar buenos vídeos una buena serie para que para que no se nos aburran y aquí estamos en el pueblo de suchitoto familia así que gracias por ver nuestros vídeos bendiciones y sobre todo compartan los vídeos familia gracias siempre por el apoyo y suscríbase al canal qué bonito qué bonita las casas acá familia bien colonial todo bueno familia continuamos con el siguiente vídeo